¿Qué es la visibilidad nacional e internacional? El primero es el reconocimiento internacional y nacional de la institución. El segundo es el tema de acceso a recursos y movilización de recursos. Y el tercer tema principal creo que de esta definición es el análisis comparativo o los contrastes internacionales a los cuales se ha sometido la institución. Pienso que eso resume un poco el factor y mi presentación va a estar muy enfocada a precisamente esos tres elementos que les acabo de mencionar, los cuales además también están presentes en el informe de evaluación de los pares en la primera visita que tuvimos para la acreditación institucional de la universidad. O sea que también voy a atender algunos de esos asuntos que me parece que es importante la evolución que ha tenido la universidad con respecto a esas sugerencias, esas observaciones que tuvimos. Antes de entrar en materia sobre estos avances que hemos tenido, bueno, también sobre los retos que tenemos en internacionalización y en general en el factor, quiero hablarle un poco sobre los fundamentos de este tema en la institución. Aquí pueden ver ustedes como en la línea, en el círculo verde, la segunda línea, un poco las áreas de acción de la institución en este tema. Voy a rescatar un par de estas áreas. El tema de cultura global es algo que creo que es importante para todas las instituciones. Esto es cómo tenemos internacionalización en la universidad más allá, por ejemplo, de temas como la movilidad, más allá de la posibilidad de ciertos profesores, estudiantes, funcionarios que tienen de moverse, de irse. Cómo traemos la cultura global al campus, cómo traemos la cultura global a los diferentes escenarios virtuales que tenemos hoy día. El tema de los referentes internacionales es otra área de acción que creo que es novedosa en la institución. Cómo nos sometemos a procesos internacionales para evaluar nuestra calidad. Cómo nos vemos reflejados en estándares internacionales en diferentes áreas, no solo en internacionalización, sino en temas, por ejemplo, como financiero, como ustedes han visto, que la universidad tiene varios sellos y varios elementos que dan cuenta de su buena gestión allí. El tema de la cooperación interinstitucional, digamos que esto es un rango amplio de cosas. Esto es lo que usualmente se supone que hacen las universidades en internacionalización. Ahí tenemos muchas actividades. El tema de los convenios es algo más clásico. La gestión de los convenios, qué hacemos en los convenios, qué objetivos tienen y qué resultados, impactos tienen. Pero también es algo muy importante y muy, yo pensaría que sui generis, por lo menos en el contexto de Colombia, el enfoque que tenemos en movilización externa de recursos, en movilizar recursos que fortalezcan los que la universidad ya invierte, que creemos que son importantes, para fortalecer lo que hacemos, para mejorar lo que hacemos, para mejorar la calidad y los impactos de todo lo que la universidad hace. Calidad académica e investigativa es otro tema que nos interesa sobremanera. Sobremanera, creo que en esto, creo que es de los objetivos principales de la internacionalización. La internacionalización lleva a la calidad, lleva a muchas otras cosas, pero creo que un fin claro de ello es poder decir con certeza que lo que hacemos es de calidad. Y el enfoque territorial, que creo que es algo que ustedes han visto de forma insistente durante las presentaciones, durante la visita, y es nuestro enroque, si se quiere, en el territorio y la pertinencia social de lo que hacemos. Lo cual incluye internacionalización. La universidad no hace internacionalización separada de su contexto y de su realidad. La internacionalización en la universidad también es inclusión, y creo que con las iniciativas que les voy a mostrar que hemos desarrollado, eso se va a ver. Y un poco el círculo exterior azul de esta rueda, por llamarlo así, son las políticas y los principios de la institución en internacionalización. Inclusión y diversidad lo rescato, también seguramente ustedes lo han visto en las diferentes presentaciones. Hace parte del DNA institucional, también es algo que ustedes, o ADN institucional, algo que ustedes seguramente han escuchado ya varias veces. Porque nosotros no podemos hacer internacionalización sin tener en cuenta nuestro contexto. Por ejemplo, el de nuestros estudiantes, que ustedes lo conocen, que ya lo deben haber revisado en todos los documentos, implica un esfuerzo especial para que podamos hacer internacionalización con el perfil socioeconómico, con el perfil demográfico, con el perfil de nuestro contexto. O sea, un esfuerzo adicional para ello. Construcción de capacidades es otro de esos enfoques que tenemos a nivel de principios. Creemos que se necesitan unas capacidades mínimas para poder internacionalizarse, y nos hemos enfocado por varios años en construir esas capacidades. Se necesitan unas competencias para poder estar en el plano internacional. O sea, que hemos tenido un enfoque de construcción de capacidades para poder estar en ese diálogo internacional. La política de integridad y buen gobierno de la institución, que nos ha llevado a trabajar por metas, por indicadores, por resultados concretos. Y la política de formación avanzada, que creo que también vale la pena rescatarla, resaltarla, porque nos ha permitido formar a nuestros docentes en universidades de rango mundial y en las mejores universidades de Colombia. Bueno, llevamos directamente un poco a estos resultados. Aquí quiero mostrarles un comparativo de la situación de la institución en la ventana de observación anterior 2009-2013. Y 2014-2020. En el 2014-2020 tenemos seis programas acreditados internacionalmente. Los primeros en la historia de la institución. En el periodo anterior no teníamos ningún programa acreditado internacionalmente. Estos programas son todos los que están adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Y uno de ellos, además, tiene... Bueno, los seis programas están acreditados por ECUA, por esta acreditadora internacional. Y uno de estos programas, que es el programa de gestión hotelera y turística, está acreditado tanto por ECUA como por la red TEDQual, la cual está certificada por el programa de Naciones Unidas para el Turismo. Rankings internacionales, obviamente con toda la reflexión y toda la distancia que requiere participar en estos rankings, y todo el criterio y toda la reflexión sobre el contexto. Pero creemos que es importante que participemos, somos nuevos en este tema también, porque nos da una medida también para mejorar, para avanzar. Nos da un referente internacional para saber si lo que hacemos está funcionando. Tuvimos, nos sometimos a esta auditoría de QS Stars en 2018. Digamos que la calificación general de la universidad fue de tres estrellas. Y quiero destacar dos logros importantes en el tema de responsabilidad social y en el tema de inclusión. Obtuvimos la máxima calificación de cinco estrellas. Y fuimos la única universidad en Colombia con esa calificación. Avanzamos en el tema ya de los rankings América Latina. Tuvimos una calificación de 251 a 300. Estuvimos en el rango entre las 251 y 300 instituciones de América Latina. Avanzamos con respecto al rango de 300 a 350 que estuvimos en el periodo anterior. Digamos que muchos de nuestros logros se ven per se un poco humildes. Lo son, de hecho, los hacemos con mucho esfuerzo. Pero creo que vamos avanzando en la dirección correcta. Y sobre todo lo que nos interesa de participar en esto es ver exactamente cuáles son los estándares y cuáles son los referentes que necesitamos, en los cuales necesitamos mejorar para tener mayor calidad. El tema de los convenios de doble titulación, también aquí una comparación muy simple. En el periodo 2009-2013, en la ventana de observación anterior, no teníamos ninguna doble titulación internacional. No teníamos ningún convenio de doble titulación internacional en la institución. Eso fue algo que señalaron los pares en la visita de acreditación. En la ventana de observación actual tenemos siete convenios de doble titulación. Aquí podemos ver en la imagen, en la foto, los cuatro primeros estudiantes de la institución, pues en su historia, que obtuvieron doble titulación. Se graduaron ellos en la Escuela Nacional de Ingeniería de METS en Francia, en el año 2016 o 2017. Todos de ingeniería industrial, del programa de ingeniería industrial, fueron los primeros, afortunadamente. Y obviamente también obtuvieron su título de pregrado en la Universidad del Magdalena en Ingeniería Industrial. Estos son los convenios. Ustedes pueden ver que hay un enfoque, un énfasis, que es un poco ambicioso en tener convenios con universidades de alta calidad, y además que no son en idioma español. Esto implica un reto aún más amplio, pues más allá del perfil alto que necesita un estudiante para realizar una doble titulación, es muy exigente, pues también necesita una formación en idiomas, en la cual nosotros también apoyamos y ayudamos en la universidad, sobre todo teniendo en cuenta los estudiantes que recibimos en la institución que no suelen venir con buenas competencias de lenguas extranjeras. Aquí podemos ver la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad Libre Flamenca, hay otra que es francoparlante, y ahí tenemos acceso a dobles titulaciones en negocios y administración de empresas, Universidad de Miño, Ingeniería Civil, esto es en el norte de Portugal, el Politec Nantes, diferentes programas de ingeniería son elegibles, la Universidad Sapienza de Roma, con la cual tenemos una doble titulación en psicología, en pregrado está la profesora Carmelina Pava, que les puede comentar sobre esa experiencia en más detalle, Minalbi Carmo, en Francia, Ingeniería Ambiental, Enim, Ingeniería Industrial, ambas en Francia, y la Universidad Girona en Derechos Humanos. Aquí hicimos un pequeño comparativo sobre las dobles titulaciones en las universidades acreditadas de la región Caribe colombiana, aquí no es un ánimo de competencia, es simplemente una visión de lo que ocurre, somos la segunda universidad en el Caribe colombiano, entre públicas y privadas acreditadas, con mayor número de dobles titulaciones internacionales, la Universidad del Norte, ustedes la pueden ver ahí, que tiene un desarrollo histórico importante en ese sentido, y quería simplemente mostrarles esta imagen. Cuando hablamos de inclusión en la institución, que creo que es un tema insistente, porque lo vivimos todos los días en la universidad, no es algo que esté en los documentos, sino es una vivencia de la gestión, y una vivencia de todos, incluimos internacionalización, estos son los programas que consideramos que impactan más directamente la inclusión en el tema de internacionalización, son los programas de movilidad estudiantil, de índole semestral, es decir, todos estos programas creemos que tienen un impacto importante, no son programas de corto plazo, no son programas, digamos que reducidos de viajes, por decirlo así, sino son programas experienciales, cada uno de ellos, el programa de conexión global, por medio del cual los estudiantes pueden hacer un semestre de intercambio en alguna de las universidades con las que tenemos convenio, a nivel nacional e internacional, pasantías globales, pasantías de investigación, prácticas globales, prácticas profesionales, y las convocatorias de doble titulación internacional. Todos estos convocatorias reciben financiación de la universidad, son apoyos económicos para que los estudiantes puedan realizar su movilidad internacional y nacional, y también incluyen formación en idiomas gratuita que la universidad provee. Esta gráfica creo que es interesante, en el periodo anterior tuvimos una inversión de 557 millones de pesos, los pares en su informe mencionaron que no invertíamos nada, no voy a polemizar con el informe, había algo de inversión, pero claramente hubo un aumento importante en la inversión considerable, yo pensaría que creo que da realmente cuenta de la importancia de este tema para la institución. 391 beneficiarios en la ventana de observación, 391 estudiantes que realizaron diferentes estadías semestrales en el exterior, versus 87 beneficiarios que tuvimos en la ventana anterior. Y cuando hablamos de inclusión, creo que es importante, como seguimos siempre pensando en, cómo incluimos a más estudiantes que de pronto estamos dejando atrás. Para nosotros los programas de movilidad internacional con estos apoyos que damos, en sí son incluyentes, porque el 95%, no sé exactamente la cifra en este momento, de la matrícula de la institución de pregrado, es de estudiantes sin estrato, estrato 1, 2 y 3, pero nos estamos dando cuenta que había grupos poblacionales o grupos estudiantiles específicos que no estaban participando de una manera importante en las convocatorias, y entre ellos están obviamente nuestros estudiantes indígenas, afrocolombianos, nuestros estudiantes con discapacidad. Por ello, en el 2016 hicimos como ese enfoque, ese zoom in especial, para este tipo de estudiantes, para este grupo de estudiantes, y creo que hemos tenido unos logros importantes, tenemos que mejorar, tenemos que crecer, digamos que en ese número. Aquí les traigo simplemente unos ejemplos, la estudiante Royce Iguaran, que creo que nos acompaña también en línea, que es un estudiante que pertenece a la etnia Huayú, estuvo en la Universidad de Caen, en Normandía, haciendo un intercambio, el programa de Derecho, Ana Guerra, un estudiante del programa de gestión hotelera y turística, estuvo en Taiwán, estudiante afrocolombiano, y Jorge Rolón, es un estudiante con discapacidad visual, que realizó su intercambio en la Universidad de Valladolid, y es el primer estudiante con discapacidad, junto con otros estudiantes, en realizar este tipo de movilidad internacional en la institución. Cuando tocamos el tema de la cultura global, cómo se vive en el campus la internacionalización, cómo aquí en la institución podemos vivirlo también, pues da cuenta de ello un poco, la presencia de estudiantes extranjeros, la presencia de profesores extranjeros también en la institución, y tenemos un crecimiento importante, son números que no son, que creemos que los podemos mejorar, no son digamos que enormes, pero son significativos en el crecimiento para nosotros, un crecimiento de 500% en el periodo actual, en cuanto a los estudiantes extranjeros, estudiantes extranjeros que realizaron un semestre de intercambio en la institución, o más, tenemos algunos estudiantes que están inscritos, matriculados para hacer sus carreras, pero digamos que no es un tema significativo, ni es un enfoque significativo, hasta el momento de la internacionalización en la universidad, y estos programas son los que nos permiten realizar, algunos de estos nos permiten realizar esa movilidad, el programa o la convocatoria semestre de Uni Magdalena, nos permite tener a los estudiantes extranjeros en la institución, estos son algunos de los programas que participamos de índole, si se quiere bilateral, pero entre los países, este PILA que nos permite intercambiar con Argentina, Bracol con Brasil, bueno, diferentes programas en los cuales somos muy activos. Tuvimos un aumento en la movilidad saliente de profesores internacional, creo que también es interesante el aumento de 300%, y les quería dejar este elemento, esta cifra, que la podemos mirar en mayor detalle. Tampoco voy a quedarme mucho en esto, el vicerrector de investigación seguramente lo hizo con mayor amplitud, pero otras observaciones también, siempre pensando en mejoría de los pares, era que había poca coautoría, que había poco trabajo en ese sentido, nacional e internacional, creo que tenemos un aumento también importante, que da cuenta del buen trabajo en la vicerrectoría de investigación, y en general en ese proceso en la institución. Y aquí también voy a la definición del factor, donde se habla siempre del acceso a recursos, de la movilización de recursos, que para nosotros es un enfoque importante. En investigación tuvimos esta movilización de recursos, 26 mil millones de pesos, en extensión tuvimos esta movilización de 105 mil millones de pesos, en los periodos de la ventana de observación, algunas de las instituciones, organizaciones, agencias con las cuales hemos cooperado para esa movilización de recursos. Y aquí me quería centrar un segundo, en el tema de la gestión de recursos que hemos gestionado, que hemos movido un poco desde la oficina de relaciones internacionales, esto es un poco, si se quiere, excepcional, centrarlo en una gestión de una oficina, porque realmente no es lo ideal hacerlo así, pero ha sido algo que queremos resaltar, porque entramos en la oficina a ser, muy activamente a movilizar recursos internacionales, en unas áreas que no necesariamente tienen, por decirlo así, un doliente claro a nivel institucional en las universidades, que no son investigación, que no son proyección social, por ejemplo, el tema de la formación, hay becas para formación, para construcción de capacidades, para movilidad académica, y nos hemos concentrado mucho en esas oportunidades convocatorias de diferentes agentes, donantes de nivel internacional, para que eso impacte directamente a la institución. En el periodo 2009-2013, tuvimos 75 mil euros movilizados, en diferentes proyectos, y en el periodo de la ventana de observación, 2 millones 600 mil euros, con algunas de estas agencias financiadoras, Erasmus, que hemos sido muy activos con las diferentes versiones de los programas Erasmus, cada 5 años cambian, con el DAD, 100,000 Strong in the Americas, otros programas de financiación, más de 30 proyectos de cooperación internacional, con estos socios, y otros más. Aquí quería mostrarles rápidamente algunos de los proyectos de investigación con financiación internacional, voy a rescatar uno, específicamente para no centrarme, aquí los organizamos por las áreas estratégicas de investigación de la institución, porque vean como, de alguna forma, es integral, digamos que esa gestión, y tenemos un poco en cada área. En competitividad, podemos ver este proyecto STOREM, que es básicamente para el tema de turismo sostenible, aquí está la decana Juliette Liscano, que también es profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales, quien lidera este proyecto para la creación de una maestría en turismo sostenible en la institución, la cual está financiada por la Comisión Europea, esa maestría, y tenemos una muy buena noticia, que fue aprobada por el Consejo Académico, y ahora va para el proceso de evaluación en el CNA. Un poco sobre el impacto social de la internacionalización en la universidad. Esto es algo también que nos pregunta el factor, y que creo que es muy importante. En parte de la ventana de observación, fuimos muy activos y tuvimos afortunadamente mucho éxito en el programa Erasmus Mundus, ese programa ya terminó, ahora, de hecho, ya está terminando la siguiente versión, que es Erasmus Plus, y participamos en siete consorcios Erasmus Mundus, que financiaban movilidad, pura y dura, movilidad en todas las categorías, intercambios estudiantiles, formación doctoral, estancias postdoctorales, estancias para gestores, incluso maestrías completas para egresados de la institución. Fuimos la universidad que participó en más consorcios Erasmus Mundus en Colombia, y gestionamos 85 becas para todas estas personas, profesores, estudiantes, egresados de la institución, y el 35% de los becarios de esos apoyos que dio la Comisión Europea, directos que dio la Comisión Europea, fueron desplazados indígenas y afrocolombianos, hicimos un trabajo muy fuerte para identificarlos, para encontrarlos, para apoyarlos, para que aplicaran a esto, y yo creo que eso habla del impacto social de la internacionalización en nuestro territorio, en nuestra universidad. La Escuela Internacional del Realismo Mágico es de estas iniciativas, creo que, geniales, que la universidad tiene realmente, y que se puede ver una combinación de diferentes elementos del currículo, de extensión de la proyección social, de la internacionalización, todos confluyendo en un solo lugar. Esta escuela se realizó en el 2019, básicamente una incubadora para negocios relacionados con patrimonio histórico, cultural, literario, obviamente relacionado con nuestro patrimonio clave, importante para el Magdalena, que es la obra y vida de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura, y esta escuela se desarrolló, fue una convocatoria internacional, tuvimos estudiantes e instructores extranjeros, y se desarrolló entre Aracataca, que es el lugar de nacimiento de Gabriel García Márquez, y donde está la Casa Museo, que la universidad administra, y el campus de la universidad. Gestión de convenios no es algo que es lo clásico que hacen las universidades en internacionalización, pues lo hacemos, pero lo queremos enfocar siempre a resultados e impactos, y a hacer un seguimiento muy celoso y muy estricto de esos convenios. Aquí les muestro simplemente unos ejemplos de esos convenios que hemos venido firmando. Y les quiero enfocarme un poquito más en cuáles han sido los resultados, el impacto de la gestión de esos convenios, que ha salido para la universidad, y para nuestros socios también, de esa gestión de convenios. 404 intercambios estudiantiles en la ventana de observación, de ellos 390 con apoyos económicos, financieros, y en formación en idiomas, de parte de la Universidad Magdalena. El número restante son estudiantes que lo financian ellos mismos. 15% de las coautorías internacionales de la institución se dieron en el marco de convenios firmados con instituciones a nivel nacional e internacional. Y los resultados de la doble titulación, porque tal vez algunos de ustedes se preguntan, bueno, firmaron 7 convenios, antes no tenían ningún convenio de doble titulación, pero ¿qué ha resultado? Si están activos, si están activos, siempre han estado activos. Tenemos 7 graduados en doble titulación internacional, y tenemos en este momento 9 estudiantes activos en los mismos convenios que están en este momento, pues básicamente todos en Europa, porque todos ellos son en el continente europeo. Redes internacionales, resalto dos importantes que son a nivel institucional, que cubren de alguna forma toda la institución, no tanto a nivel temático. La red Columbus, que es una red euroamericana de universidades, participamos en diferentes proyectos, iniciativas, diferentes diálogos con otras redes, es una red muy importante para nosotros. Y la red CCYK, aquí la pueden ver ahí, se llama Columbia Challenge Your Knowledge, es la red de universidades acreditadas para la internacionalización. Hacemos parte desde 2017 en esta red, que también nos da unas instancias de interlocución muy importantes. Otro ejemplo de redes o asociaciones, la AUIP, que creo que ustedes la deben también conocer, obviamente es una red importante en Iberoamérica, y quería darles un ejemplo de cómo hacemos parte del doctorado en Derecho Marítimo e Internacional, junto con la Universidad del Valle, que veo que están los pares de la Universidad del Valle, para la formación de doctores en esta área. Tenemos en este momento nueve estudiantes, en su mayoría profesores de la facultad, del programa de Derecho, también del programa de Ingeniería, realizando un curso previo al comienzo del doctorado, el cual, digamos, que recibe financiación directa de parte de la universidad y todas las universidades participantes. Aquí con esto ya casi vamos terminando, cerrando. Quería, esto para nosotros es una cifra muy considerable, muy importante, quería, no quería cerrar con algo menor, sino con algo mayor, con algo importante, y es la inversión en internacionalización de la institución. Crecimos en 700, casi 800% en la inversión, en la ventana de observación tuvimos una inversión de 17 mil millones de pesos, en el periodo anterior tuvimos una inversión en 2013 millones de pesos, en todos los elementos de internacionalización, entendida comprensivamente en la internacionalización, no solo movilidad, ¿no? Y de estas, de esta inversión destaco como nosotros resaltamos el programa de formación avanzada como una iniciativa de internacionalización en la universidad, porque ha permitido que nuestros profesores estudien en las mejores universidades en el exterior y las mejores universidades a nivel nacional también, una inversión de 7 mil 451 millones de pesos en este programa básicamente para la formación en programas doctorales en su gran mayoría de 49 profesores, 49 docentes de la institución con respecto a una inversión de 485 millones en la ventana anterior. ¿Cómo nos hemos adaptado ante la pandemia? Voy a ser muy rápido, hicimos un acompañamiento personalizado a los 21 estudiantes que quedaron en el exterior, digamos que en el medio de la pandemia, cuando esto nos nos ataca en marzo de este año. Afortunadamente no teníamos tantos estudiantes, ese periodo de principio de año no es el de, digamos que la temporada entre comillas, alta de nuestra movilidad internacional, sino siempre es el segundo semestre. Entonces, eran solo 21, pero suelen ser 90 o 80 y pico de estudiantes. Hicimos un seguimiento por canales digitales constante, frecuente, monitoreo de la situación, pusimos a disposición de los estudiantes la línea de atención psicológica de la institución también, muchos de ellos vivieron momentos muy difíciles debido a esto, también incluso momentos difíciles de salud. Y la universidad rápidamente les dio un apoyo económico adicional al que ya habían recibido en su momento para su movilidad de 35 millones de pesos a cada uno de ellos, incluyendo a aquellos estudiantes que habían ido con recursos propios. Los incluimos también por supuesto en esto y creo que esto es algo que nos permitió anticipar problemas que eventualmente se pudieran presentar. Colaboración y formación virtual internacional, hicimos, obviamente accedimos al programa de Coursera, que ustedes saben que Coursera abrió de forma gratuita el acceso a su oferta amplia de cursos. Obviamente insistimos mucho en eso, pero también hicimos algunos temas especiales como trazar una ruta de formación para los estudiantes de la universidad que les permitiera tomar ciertos cursos en Coursera y que la universidad les diera una mención en competencias internacionales. Hicimos varias iniciativas de este tipo para aprovechar esta apertura y queremos continuar ahora que Coursera va a tener una apertura con algo que se llama Coursera Basic que creo que es interesante porque va a tener un costo mucho menor de lo que usualmente tiene. Columbus Hub Academy que es para la, con la asociación Columbus para la formación y consolidación de iniciativas COIL de colaboración internacional virtual y la convocatoria semestre de Unimagdalena virtual, para que estudiantes del extranjero pudieran y de Colombia pudieran tomar cursos de forma virtual con nosotros. seguimos trabajando en la movilización de recursos, nos adjudicaron el proyecto ELANET, pues somos socios de ese proyecto que lidera la Universidad Libre de Bruselas en emprendimiento social, lo lidera también el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Institución y firmamos nueve protocolos bilaterales de movilidad del programa Erasmus Plus K107, todas estas son movilidades que haremos ya a partir de, esperamos, el primer semestre de 2021 cuando el tema se normalice un poco más debido a la pandemia, seguimos gestionando los convenios con la Universidad de Kagoshima en agosto, en Japón, el primer convenio que tenemos con la Universidad japonesa en la historia en el área de ciencias del mar, con la Universidad de Philips Marburg de Alemania en septiembre, en Antropología, el profesor Fabio Silva ha estado muy activo también en ese asunto y con la Universidad Nacional de Costa Rica en ese país. Aquí ya termino con las oportunidades de mejora del factor queremos integrar la metodología COIL al currículo, es decir, la colaboración virtual internacional, queremos que no solo esta metodología sino todas aquellas iniciativas de colaboración virtual se faciliten, no tengan obstáculos, no tengan ningún tipo de renuencia de parte de las instancias administrativas de la institución, que esto sea algo fluido y flexible y para ello necesitamos digamos que trabajar para que esto se dé. Tenemos un reto grande para internacionalizar la nueva oferta de posgrados, como ustedes vieron prácticamente 40 nuevos posgrados creamos en un periodo corto de tiempo y necesitamos realmente trabajar fuertemente para generar dobles titulaciones, para generar cooperaciones, colaboraciones, movilidad, financiación externa para estos nuevos posgrados. Necesitamos ampliar la oferta de doble titulación en pregrado y posgrado, nuestras dobles titulaciones están muy enfocadas hacia ingeniería con otros programas sueltos, por ejemplo, en psicología o en empresariales, pero necesitamos incluir a ciencias básicas, necesitamos incluir más a la facultad de salud, a la facultad de educación, entonces necesitamos trabajar más en dobles titulaciones en otras facultades y finalmente queremos ampliar lo que hemos hecho en formación avanzada en el sentido de que profesores se formen en universidades de rango mundial, queremos insistir en ello y digamos que facilitarlo, ya tenemos unos logros, tenemos profesores gracias a esta insistencia y también a las redes que la universidad tiene formándose a nivel doctoral en la universidad de Purdue, el profesor Einer Castro creo que está en línea con nosotros, está allá de la universidad de Purdue, la universidad de Groningen, en diferentes universidades a nivel mundial, queremos insistir en eso. Finalmente, en nuestra autoevaluación encontramos que avanzamos de cumplir aceptablemente como fue el resultado de nuestra autoevaluación en la primera acreditación hacia cumplir plenamente, pero por supuesto eso lo dejamos a consideración de los pares aquí presentes. Con esto termino mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. No sé si hay otra presentación o pasamos a escuchar los testimonios, pero si no hay otra presentación yo quisiera darle la palabra a la profesora Mónica Marquina que ella nos va a orientar con unas preguntas para la discusión que vamos a tener. Doctora Mónica. Bueno, muchísimas gracias profesor Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, realmente lo que ha hecho no más que completar la muy buena presentación que se había hecho en el informe en donde realmente se ve el esfuerzo que la universidad ha puesto en este factor, en todos los aspectos, en todas las dimensiones y bueno, dado que esta reunión es una reunión que está pautada para una hora y tenemos muy poquito espacio para discutir lamentablemente, entonces yo quisiera que aprovechar para focalizar en algunas cuestiones específicas a partir de la experiencia de estudiantes, hoy estuvimos escuchando a graduados desde los lugares donde están estudiando haciendo su posgrado que también fue muy interesante. Yo quería focalizar, tenemos algunas cuestiones de información que después les vamos a pedir que quizás no surgen del informe, eso va a ir aparte si no perdemos el tiempo, si quisiera, retomando un concepto que ustedes mencionan en el informe que es la internacionalización en casa y aquí lo han mencionado en el campus, me gustaría que de los que intervengan pongan el énfasis en de qué manera cuando los docentes o los estudiantes de esta universidad hacen alguna experiencia en el exterior y luego vienen, de qué manera contagian, comentan, expanden esa experiencia a nivel de la institución y qué efectos ha tenido eso porque justamente internacionalizar además de tener una visibilidad hacia afuera, de invertir como lo han hecho, de firmar convenios y tener actividades es de qué forma se retroalimenta todo eso que se hace afuera para que la institución sea internacional. Entonces me gustaría que se pudiera poner el énfasis en eso y también si se pudiera en de qué forma se ha internacionalizado o aprovechado estas experiencias para internacionalizar el currículum tanto en carreras de pregrado como de posgrado. Me parece que con esas dos grandes preguntas que apuntan al aprovechamiento de la institución de todos los embajadores que van y luego vienen podemos ayudar a completar el panorama que como ya les adelanto es muy completo y nos ha quedado muy claro el gran despliegue que han realizado en este factor. Gracias. Gracias doctora. Entonces voy a mirar quiénes han pueden solicitar si les parece la palabra con la... Perdón, y profesor Carlos podemos agregar lo siguiente como quizás el tiempo no alcance también está la posibilidad del chat de completar aquellos que no puedan hablar y quisieran hacerlo o en el chat poder también responder o ampliar con experiencias. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Entonces pues les daría la palabra estoy mirando quienes las solicitan y en el orden en que las vayan solicitando intentaré darlas. no sé quienes quieran intervenir las preguntas creo que están bastante claras las que ha planteado la doctora Mónica nuestra par internacional entonces pues la palabra la tienen ustedes en la universidad ¿Está aprendido? ¿Está aprendido? La doctora Angélica Hoyos Buenas tardes Sí, buenas tardes Un cordial saludo a los pares evaluadores del CNA a mis compañeros colegas de la Universidad del Magdalena mi nombre es Angélica Hoyos Guzmán soy profesora del programa de Antropología en la Facultad de Humanidades voy a hablar específicamente de la internacionalización del currículo a través del convenio que la universidad tiene con Columbus este semestre que justamente estamos trabajando en modalidad virtual en teletrabajo y estamos trabajando a través de las plataformas virtuales estamos haciendo una experiencia de internacionalización de currículo en la cátedra que yo imparto que es la de Antropología Lingüística estamos en convenio por intermedio de Columbus Youth Academy estamos trabajando en compartir experiencias curriculares de los estudiantes de Antropología Lingüística del tercer semestre de la universidad del programa con los estudiantes de la comunidad maya de la cátedra de lengua y cultura maya en la universidad autónoma de Yucatán esta es una experiencia que les ha permitido a mis estudiantes motivarse para el desarrollo curricular de este semestre y para mí pues es un orgullo porque no es algo que viene de la nada sino que la cátedra de Antropología Lingüística viene trabajando en procesos de nuevas tecnologías desde hace dos años que la tres años que la imparto hemos estado trabajando el tema de lenguas y diversidad lingüística y cultural de la región y ahorita con esta experiencia de internacionalización de encuentro con la universidad autónoma de Yucatán estamos ampliando el rango de diversidad en el Caribe ya no solo pensando en el Caribe colombiano sino en el Caribe internacional en los dos caribes entonces quiero dar mi testimonio con respecto a lo que al apoyo que he recibido de la universidad y a la motivación de mis estudiantes en cuanto a este compartir de experiencias globales ahorita estamos en un proceso de rompehielos en donde ellos van a conocer a los estudiantes maya a través de Bloque 10 hay una plataforma hay una página un blog de una comunidad dentro de Bloque 10 que se llama Multiglobsa Caribe en donde los estudiantes van a conocerse y el intercambio está programado para el 27 de noviembre con los estudiantes de la UDAI entonces quería digamos dar un ejemplo de cómo esto ha empezado a impactar dentro del currículo ya a mí me toca pensar en una cátedra que sea que tenga competencias globales porque esto cambia totalmente las dinámicas de la clase no solo a nivel de las tecnologías y de lo que estamos viviendo por la emergencia sino también a nivel de lo que exige de mí como profesora para mis estudiantes y del proceso de aprendizaje mismo de mis estudiantes en cuanto a su formación investigativa y también a sus competencias culturales muchas gracias muchas gracias profesora gracias profesora Angélica doctor Hernández doctora Mónica si nos permiten desde acá desde la universidad tenemos una intervención también para ejemplificar temas de internacionalización del currículo e internacionalización en casa desde la internacionalización en casa podemos contar experiencias como diseños curriculares que hacemos de la mano de aliados el doctor Carlos lo mencionaba ahora Storem hemos contado con la asesoría de universidades como Calgary Universidad Nacional de Costa Rica para hacer el diseño del programa de la maestría en turismo sostenible utilizando metodologías de corte internacional como el diseño inverso y contando con asesorías de muy alto nivel de esa área de turismo responsable de turismo sostenible entonces desde allí y de la posibilidad de tener intercambios y homologación de los cursos entonces desde el propio diseño del programa maestría en gestión del turismo sostenible estamos teniendo en cuenta ese contexto internacional adicionalmente tenemos experiencias extracurriculares en el marco de eventos como semana internacional la English Week The Club como escenarios en el cual los estudiantes tienen inmersión en un segundo idioma y posibilidad de tener contactos con invitados internacionales que dan esa experiencia de formación integral al currículo de los programas de nuestra institución entonces muy brevemente quería anotar esas dos experiencias de internacionalización en casa en currículo y a continuación la profesora Carmelina nos tiene también una experiencia de internacionalización en casa gracias muy buenas tardes buenas tardes de nuevo doctor Gerardo doctora Mónica bueno yo quiero presentar una experiencia concreta de internacionalización que ha posibilitado o fortalecido los procesos de docencia investigación y extensión en la Universidad del Magdalena esta alianza con la Universidad Sapienza de Roma inició en el 2014 cuando nos reunimos los docentes decanos de las facultades de psicología de la Universidad de San Buenaventura sede de Medellín y Universidad de Manizales para analizar experiencias en torno a la formación de psicólogos me motivó mucho esta reunión porque el programa de psicología en la Universidad del Magdalena está adscrito a la facultad de ciencias de la salud la decanatura de en sapienza se denomina decanatura de medicina y psicología entonces decía el análisis de estos currículos va a posibilitar el fortalecimiento de nuestro programa de ahí partió la inquietud de adelantar un proyecto de doble titulación eso nos duró aproximadamente dos años que en la cual hacíamos reuniones en Roma y acá en Santa Marta afortunadamente tuvimos la posibilidad de apoyos tanto por parte de sapienza como de Universidad del Magdalena para hacer posible la construcción de este proyecto de doble titulación hoy es una realidad ya tuvimos este año dos estudiantes que adelantaron su estancia por espacio de un año regresaron y en estos momentos se están adelantando su proyecto de investigación y los créditos académicos para poder protocolizar el título el doble título Universidad psicólogo Universidad Sapienza psicólogo de Universidad del Magdalena bien ese es un elemento otro elemento es que adelantamos un proyecto de investigación basado en una experiencia que la Universidad Sapienza tenía sobre el desarrollo de comportamientos prosociales en adolescentes nosotros decidimos participar en ese proyecto un proyecto de investigación intervención en la cual vinculamos a cuatro instituciones del distrito de Santa Marta y en la Universidad Manizales y San Buenaventura C de Medellín también hicieron la vinculación este proyecto también demoró alrededor de dos tres años y de este proyecto lógicamente tuvimos un impacto en la formación de estudiantes de semilleros y jóvenes investigadores esta temática sigue desarrollándose y es objeto de análisis para presentar proyectos ante minciencias incluso en estudiantes de maestría de ciencias de la educación de otra parte esta alianza ha permitido procesos de movilidad tanto de parte nuestra como de parte de investigadores de sapienza hemos tenido a la doctora Concheta Pastorelli por espacio de un mes mes y medio en una estancia postdoctoral haciéndole seguimiento al proyecto de investigación que hemos adelantado en convenio con ellos tenemos frutos y hemos sembrado y hoy hay publicaciones me satisface mucho la más reciente que es de este año hicimos la validación de una escala multidimensional de autoeficacia percibida la cual miramos la invariancia y la validez de esa escala para medir la autoeficacia en contextos escolares esto lógicamente es una perspectiva intercultural esta es una está publicada en una revista Q1 bien de otra parte y sembrando y recogiendo tenemos una beca doctoral de una docente investigadora del grupo de investigación cognición y cognición que en estos momentos está en la Universidad Sapienza como les digo indudablemente la pandemia nos ha afectado mucho a comienzos en el mes de marzo tuvimos que algunos estudiantes cuatro estudiantes que venían a adelantar su semestre acá tuvieron que regresar porque la embajada lo reclamó también hemos tenido que aplazar cosas nosotros como producto de esa alianza habíamos o desarrollamos el primer seminario internacional de prosocialidad era condición este año adelantar el segundo seminario no lo pudimos está pendiente hemos hecho seguimiento sí con el profesor Carlos Coronado sabemos que debemos mirar los aspectos administrativos de este convenio porque hemos proyectado un convenio de doble titulación para la maestría en psicología clínica jurídica y forense estos protocolos que en cuanto a los currículos ya los habíamos revisado está pendiente de hacer la formalización la pandemia pues indudablemente nos ha detenido un poco el proceso pero seguimos y tenemos muchos datos de ese proyecto porque en las instituciones tenemos datos y ha impactado en las instituciones y en estos momentos estamos en ese procesamiento de esos resultados de investigación como les decía que pena perdón pensé que había terminado perdón sí Carlos para decirle doctora Mónica que esta esta temática de comportamientos prosociales ligados a los procesos de docencia y a los procesos de de extensión sigue viva en investigación es cierto muchas gracias muchas gracias doctor quería rogar que fueran ojalá bien breves las intervenciones para que pudiera hablar la mayor cantidad de gente posible gracias bueno doctor Carlos me escuchan si tenemos aquí unos estudiantes gracias tenemos unos estudiantes presentes también que quieren dar su testimonio hay algunos que también han dado su testimonio por via chat y bueno los tenemos acá presentes les voy a dar la palabra buenas tardes voy a presentarme mi nombre es José Barros como ya dije anteriormente soy estudiante de octavo semestre de ontología y yo digo que algo es contarlo y otra cosa es vivirlo ¿cierto? entonces bueno yo creo que esta experiencia aunque soy un poco cliché realmente si cambia la vida o por lo menos en mi caso lo hizo aquí tenía anotado algunas anotaciones para decir pero yo pienso que todo fluye listo bueno como lo dije estuve estudiando en la universidad de Egli Estudi de Verona al noroeste de Italia pues hice mi presentación soy hijo de estudiantes de la universidad del Magdalena y estar aquí verla crecer para mí es un orgullo y para ellos también ¿cierto? ¿qué le traje a mi programa? ¿cierto? yo creo que tuve con una compañera de ontología y más que todo fue la motivación muchos tenían mucho miedo de ir ¿cierto? y la idea es romper esos esquemas al nosotros volver ya muchos más estudiantes se motivaron incluso al ir allá muchos querían saber de nuestra cultura cómo eran nuestros métodos en salud cambian muchísimo las cosas porque nosotros utilizamos medicamentos utilizamos en mi caso de ontología instrumentos un poco diferentes y ver cómo son los métodos allá y traerlos aquí cambiar o incluso llevarlos de acá porque nosotros también tenemos muchas cosas buenas que llevar es algo maravilloso e incluso tuve la oportunidad de hacer parte de un grupo como intercambista que se llama AISO que es la asociación de estudiantes italianos de ontología donde hicimos un proyecto que se llama Sácale la lengua al cáncer esa es la solución de un proyecto más global de todas las facultades de ontología donde mostramos que el cáncer de cavidad oral es una realidad entonces crear esta sinergia ante las dos universidades me parece algo maravilloso incluso antes de la pandemia el director de programa de la Universidad de Iestudio de Verona de ontología Giorgio Lombardo incluso estuve aquí en la Universidad del Magdalena viendo nuestras instalaciones conversando con nuestros docentes y hemos tenido docentes que también han estado allá haciendo exposiciones mostrando proyectos entonces la idea de que más estudiantes se motiven crezcan que vean que esto es una realidad es algo maravilloso y sé que muchísimos más detrás de mí van a vivir esta experiencia y pues nada agradecer a la universidad porque nos formó yo fui preparado nos ayudaron muchísimo fui con mi idioma y pues con muchos sueños que aún siguen entonces hacer realidad la doble titulación de ontología es un sueño José Ignacio si me permite el doctor Carlos para moderar un poco porque tengo aquí he visto que hay varias nociones y discúlpame José Ignacio por interrumpirte un poco el profesor Alexander Maldonado que creo que es una buena experiencia de formación avanzada pero también de participación en proyectos europeos está pidiendo la palabra en el chat si no estoy mal no sé si de pronto le podíamos él está conectado virtualmente él está conectado virtualmente y creo que nos podría muy buenas tardes a todos gracias Carlos muchas gracias buenas tardes a todos un saludo especial para todos los doctores que conforman el equipo de pares académicos de CNA también un saludo muy especial para todos los miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan en esta reunión muchas gracias por permitirme el espacio bueno quiero intervenir para dar de manera sintética relatar una experiencia positiva de internacionalización del currículo a partir de el programa de formación avanzada para la docencia y la investigación bueno tuve la fortuna mi nombre es perdón que todo mi nombre es Alexander Maldonado Atencio soy docente de planta de tiempo completo de la universidad del Magdalena adscrito a la facultad de ciencias empresariales económicas en el programa de economía tuve la fortuna de acceder a una beca a través del proyecto URECA que hace parte del programa de movilidad europea para la educación superior éramos juntos para realizar estudios de formación doctoral en la universidad de Granada España a partir de de esta beca tuve la posibilidad de ingresar al programa de formación avanzada para la docencia y la investigación de la universidad de Granada y obviamente tuve la posibilidad también de poder contar con todo el apoyo institucional que la universidad me brindó para realizar mis estudios de doctorado en ciencias económicas y empresariales cabe destacar tengo que decir lo que considero que el programa de formación avanzada para la docencia y la investigación para mí es la más importante estrategia de internacionalización que tiene la universidad del Magdalena el programa de formación avanzada y la posibilidad que tienen los profesores de cátedra ocasionales y de planta de poder participar en las convocatorias de becas que lideran estos organismos internacionales en los que participa la universidad digamos esto le ha permitido a la universidad fortalecer su planta profesoral cualificarla de mejor forma perfeccionar a nivel científico las competencias de sus profesores es decir a través del programa de formación avanzada y a través de la participación en estos consorcios la universidad ha avanzado y ha consolidado una planta de personal docente y científica de altas calidades académicas en todos los aspectos bueno a nivel de experiencia puedo decir que desde mi formación doctoral tuve la oportunidad de articular el instituto de desarrollo regional de la universidad de granada con el diseño y la construcción del programa de maestría en ciencias en desarrollo territorial sostenible que es uno de los principales programas de posgrado de la facultad de ciencias empresariales y económicas y esto le abrió la posibilidad a que estudiantes de las carreras de pregrado y de posgrado puedan obviamente acceder a pasantes de investigación en esta prestigiosa universidad de hecho ya tenemos un estudiante de grado que a través de la convocatoria de pasantías de investigación internacionales ha accedido a realizar una pasantía de investigación en la universidad de granada y está próximamente a iniciar su experiencia de investigación entonces creo que a través de estas estrategias a través de la articulación de la internacionalización con los posgrados a través de la articulación de la internacionalización con la investigación la universidad está contribuyendo decididamente a generarle mayor valor social al territorio muchas gracias muchas gracias profesor Alex si me permiten le quiero dar también la palabra al profesor Fabio Silva que nos acompaña aquí en el auditorio él les quiere hablar de unas experiencias interesantes también que hemos tenido buenas tardes a todos y a los pares digamos que el programa de antropología se ha formado en esa experiencia que nos ha llevado a un poco a la internacionalización de sus posibilidades curriculares cuando inicia cuando inicia el programa antropología no había antropólogo en la región y tuvimos que traerlos por el sistema de intensivos y eso nos permitió entre el 2000 y 2003 4 el 80% de nuestros profesores eran doctores profesores de la universidad nacional de la universidad del norte de la universidad jabariana de las grandes universidades de este país donde hay antropología y eso nos permitió a nosotros cultivar unas relaciones muy fuertes y generar espacios de discusión que se fueron internacionalizando con el tiempo es decir la internacionalización como la vemos nosotros no solamente es el profesor que sale y se internacionaliza él sino es el ambiente donde trabaja donde se trabaja la antropología la universidad misma se internacionaliza por el conocimiento que tienen otras partes de la región entonces nosotros a lo largo de estos 20 años hemos ido consolidando lentamente pero seguro esa internacionalización y eso nos ha llegado por ejemplo a que otros grupos de profesores de otro grupo de investigación yo dirijo mi grupo Gama Oraloteca un grupo que trabaja sobre oralidades y cultura popular en el Caribe colombiano por ejemplo haya podido traer a Haraway para plantear una discusión en su momento que ellos trabajan sobre toda esta problemática del campesino y la tecnología entonces pero también han pasado por aquí Christian Gross toda una serie Anne-Marie Losoncy profesores de nivel internacional eso nos permitió también aplicar por ejemplo al proyecto financiado por la Unión Europea el 2020 la conexión Caribe y algunos de los profesores yo entre ellos afortunado hago parte de un proyecto financiado donde estamos 180 profesores de Europa y entre europeos y caribeños y tenemos estancias de tres meses por tres años eso nos ha permitido estuvimos ya el año pasado establece una relación por ejemplo con la Universidad de Marburg que les interesaba como el currículo nuestro que se aproxima mucho a las comunidades y a los saberes locales está apropiado para la formación de sus jóvenes en antropología y en politología y lo mismo en Francia donde estuvimos unos unas relaciones y en España por la forma en como hemos abordado las comunidades desde los diferentes grupos de investigación yo creo que esa internacionalización se ha dado en la medida en que primero estamos en un espacio privilegiado con comunidades indígenas comunidades negras comunidades pescadoras dinámicas urbanas sumamente complejas atravesados por una realidad que es el conflicto que generó y alteró las dinámicas sociales de la región y que son de interés académico y científico de los académicos internacionales y es desde los grupos nuestros desde la oraloteca o desde los otros grupos de investigación que hay cuatro en el programa que nos hemos ido acercando y los jóvenes nuestros se vinculan sistemáticamente a esos proyectos hemos tenido jóvenes por ejemplo en mi grupo que han podido estar en México o otros jóvenes conmigo en años anteriores hemos podido estar en Brasil y en Ecuador mostrando un poco la experiencia nuestra en la manera como abordamos los saberes locales desde la antropología Buenas tardes mi nombre es Ana Caruso yo soy estudiante de biología buenas tardes a los pares y a toda la comunidad universitaria bueno yo tuve la oportunidad de estar en dos convocatorias diferentes con la ORI uno fue primeramente un intercambio semestral académico en la universidad de Mons en Bélgica el cual fue el primero que hice y luego tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación en la universidad de Cornell en Itaca de Estados Unidos pues a nivel de mi programa en específico yo creo que se vio mucho el impacto positivo que ha tenido como a través de los años el programa perdón la oficina de relaciones internacionales porque la primera vez que yo me fui de intercambio pues digamos que en mi programa de biología eran muy poquitas las personas que participaban y accedían a estas becas mientras que en la segunda oportunidad donde me fui éramos un grupo de siete estudiantes y de los siete estudiantes éramos seis que eran estudiantes de la facultad de ciencias básicas y se ha visto mucho pues que sí ha afectado positivamente al programa sean los estudiantes visto como mucho más interesados en participar en estas convocatorias además además en la segunda oportunidad en que me pude ir fue muy pues muy interesante y me pareció muy especial porque no solamente nosotros tuvimos la oportunidad de ir a hacer la pasantía en Cornell sino que también los estudiantes de allá tuvieron la oportunidad de venir acá y hicimos un proyecto muy bonito que fue ir a un colegio público de la ciudad y pues motivar a los niños desde tempranas edades a participar en ciencia a participar en la parte de los segundos idiomas y pues eso me pareció que no solamente como que impactó la universidad sino que se fue mucho más allá muchas gracias Loraine aprovechemos ya que estemos aquí buenas tardes a los padres mi nombre es Loraine Cotes estudiante de décimo semestre del programa de ingeniería pesquera yo tuve la oportunidad de este año aplicar a la convocatoria e irme a hacer un semestre en la universidad estadual paulista en Brasil desafortunadamente me fui estaba comenzando la pandemia en Sudamérica y me tomó la me tomó la estancia mía en Brasil y gracias a la universidad del Magdalena que estuvo atenta al desarrollo de los estudiantes que estábamos en el exterior yo fui uno de los 21 estudiantes que nos encontramos en ese momento fuera del país pues estuvo acompañada no solo psicológicamente sino económicamente de la universidad del Magdalena gracias a la oficina también a los administrativos que siempre estuvieron atentos entonces yo pienso que no solo es que los estudiantes y los docentes salgan fuera de la universidad a mirar las oportunidades sino el acompañamiento que esta nos brinda durante esta crisis que pues nadie se esperaba pero afortunadamente pude volver a casa con la gestión también de la oficina de relaciones internacionales en medio en plena pandemia pues fue muy fue muy fue muy difícil la experiencia dado que en Brasil es uno de los países en Sudamérica que más ha sido afectado por la pandemia y bueno mi familia y las personas que me conocen están muy agradecidos porque aparte de todo pude volver otra cosa que quería hablar duré muy poco tiempo en Brasil sin embargo una de mis metas era poder mostrar mi carrera ingeniería pesquera ya que es única aquí en Colombia y contando con que en Brasil ahí estaba y los currículos son muy muy similares entonces tuve la oportunidad de relacionarme con muchos profesores y estudiantes hace poco me escribieron varios estudiantes que vieron que la convocatoria estaba abierta para la virtualidad de que ellos pudieran dar clases aquí y me dijeron que cómo hacían que les ayudara para poder aplicar a la convocatoria virtual entonces no solo es mostrar no solo es traer sino también mostrar lo que tenemos en la Universidad del Magdalena que es una universidad que está brindando la calidad suficiente a los estudiantes para que vayamos a mostrar nuestra universidad y seamos la cabeza visible de aquellos que también quieren conocer nuestra universidad muchas gracias muchas gracias Loraine Ernesto no sé si finalizas con tu intervención buenas tardes estimados pares ¿cómo están? Ernesto Valves el director de investigación quería simplemente Carlos adicionar que el enfoque de visibilidad nacional e internacional el enfoque internacional también se ha impactado desde la perspectiva de la gestión y de la gestión desde algunos aspectos relacionados con la unidad en donde yo trabajo y lidero que es la vicerrectoría de investigación en varios aspectos en el primero de ellos que tiene que ver con el fortalecimiento de las actividades de los grupos es con un trabajo digamos en armonía entre diferentes unidades de la universidad para identificar esas oportunidades de financiación por ejemplo de participación en proyectos no necesariamente con un indicador que ya mostraba Carlos de captación de recursos internacionales que es pues muy importante sino también en la oportunidad de trabajar en esas redes que a veces se convierten en redes informales pero que son muy productivas y muy efectivas y que se materializan en producción intelectual con coautorías y hay varios ejemplos de proyectos que han surgido de una manera informal pero al final terminan también generando productos y derivan en nuevas propuestas que llevan pues a que los grupos de investigación también estén muy interesados en este momento en esas oportunidades de trabajo interinstitucional internacional y de oportunidades de financiación internacional también a partir de una de una apuesta con el digamos con el análisis del relacionamiento que tenemos con una con un enfoque de trabajo de inteligencia científica que hacemos de apoyo para que se prioricen pues esos esas relaciones con algunas entidades o instituciones líderes que también complementan esas estrategias de fortalecimiento al trabajo de los grupos de investigación Muchas gracias señor vicerector muchas gracias a todas las personas que intervinieron en esta conversación muy ilustrativo muy interesante las experiencias que escuchamos de internacionalización los intercambios que han tenido los estudiantes en las otras instituciones creo que hemos ampliado nuestro espectro no sé siquiera despedirse la doctora Mónica que es quien ha liderado como buena par internacional el análisis de este factor Sí bueno muchas gracias profesor Carlos la verdad que las preguntas que tenía no hicieron más que confirmar lo que uno puede leer del informe pero que quizás no estaba del todo desarrollado con lo cual estas reuniones son importantes para eso y qué mejor que poderlo captar desde la propia experiencia de quienes participaron en estas experiencias internacionales creo que esta vuelta y el aprovechamiento de la institución de lo internacional para fortalecerse y mejorar su calidad es lo más importante de la internacionalización y que esto lo hayan podido lograr realmente es muy valorado y bueno nada mis felicitaciones porque realmente se ve esta concepción integral de la internacionalización que muchas veces en otros casos es simplemente responder a incentivos al ranking al dinero que existe o a una oportunidad aislada acá cuando se escucha hablar de que son experiencias que vienen llevando años esto nos está hablando de procesos consolidados que son realmente profundos y esos son los que quedan así que en ese sentido me parece muy muy interesante la experiencia de la Universidad de Magdalena en materia de internacionalización gracias doctora muchas gracias a la universidad seguimos en una dinámica de comunicación muy rica y muchas gracias a quienes intervinieron y nos ayudaron a clarificar los puntos que estaban todavía pues por precisar a pesar de la claridad del informe de autoevaluación de autoevaluación de autoevaluación de autoevaluación Gracias.